En Trendiando les presentamos un espacio que recoge todos los elementos necesarios para un buen descanso, comodidad, glamour y naturaleza. Somos un eco hotel, pensaban que disfrutes en la naturaleza, del silencio, en la tranquilidad, que te alejes un poco de esa rutina diaria del estrés que vives en las ciudades, con una buena comida y que la compartas con un buen vino. Todas las estructuras de la Granja Tacuar están hechas en Guadua, un material conocido también como acero natural. Nuestro adjetivo es que conectes de nuevo con tu pareja, con esos detalles que son tan pequeños, pero que nos llenan el corazón de felicidad. Damos una atención muy personalizada, tenemos casi una persona por glamping para cuidar cada detalle desde su llegada, cuando hacemos la cena, cuando hacemos el desayuno, cuando se prenden la fogata. Todo el proceso desde que llegan pues estamos cuidándolos y que cada detalle sea especial para que nunca lo olviden y estén siempre disfrutando juntos en pareja, que eso sea lo más importante. Esta es una buena alternativa para descansar, pues se encuentran en Caquesa, Cundinamarca, un municipio que queda a solo una hora de la capital del país. Tenemos el hospedaje para parejas, también tenemos para familias, tenemos servicio de restaurante para nuestros huéspedes, las decoraciones, eventos, todas nuestras cabañas cuentan con jacuzzi privado, tenemos spa, tenemos cuatrimotos, tenemos caminatas ecológicas y pues todo aquí para que disfruten y descansen. Glamping Tacuara es un lugar de descanso, de tranquilidad, con todas las comodidades que ustedes se merecen, está muy cerca de la ciudad de Bogotá de Villavicencio, está en armonía con la naturaleza. Si quiere pasar un buen rato alejado de la ciudad, disfrutar de un excelente paisaje y tener un encuentro con la naturaleza, no dude en visitarlos. Nos pueden seguir en Instagram como arroba Glamping Tacuara, en Facebook como La Granja Tacuara y también pueden reservar y conocer más de nosotros por nuestra página web www.lagranjatacuara.com www.lagranjatacuara.com